que son víctor esto canchita canchita con sal canchita con sal y que sería como un maíz que es es un maíz maíz del hueldo sagrado de los incas y se come caliente calientito esto es de acá costumbre todo perú de donde oriundo del hueldo sagrado de los incas repetime el nombre como es que se llama un canchitas canchitas gracias